Elena García Melero, Kim Mas Ferrer y Eloy Vila, veteranos y un debutante, con mucho corazón. Cinco caras muy conocidas de Televisión 3 por su labor al frente de programas de entretenimiento y o informativos y una más, cuya voz es fácilmente reconocible por los oyentes de Cataluña Radio, serán los encargados de hacer latir una edición de la Marato que se centra en las enfermedades cardiovasculares. Tres mujeres y tres hombres que vivirán con emoción la tarea más gratificante que se les puede encomendar a lo largo del año. Ellos son Elena García Melero, Kim Mas Ferrer, Eloy Vila, Ariadna Oltra, Agnes Marqués y Roger Escapa. Todos se pondrán manos a la obra el domingo, 18. Aunque si a la Marato hubiera que ponerle un nombre y un rostro estos serían, indudablemente, los de Elena García Melero, porque la periodista, una veterana de la casa, ha participado en todas las ediciones. Y de eso hará 31 años. Justamente entré en la tele el año en el que se puso en marcha el programa. En ese momento, la primera Marato, dedicada a la leucemia, duraba seis horas y ya me pareció una pasada. Esta vez durará de 9, 30 a 1, 30 horas de la madrugada, se admira Melero, que subraya que el teletón se ha convertido en una marca de país. Emoción en cualquier papel la periodista ha vivido todas con la misma emoción. Pero reconoce que en los casos en que la ha presentado en solitario la intensidad es mucho mayor. Aunque una vez participas del proyecto, todo el mundo queda contagiado de las emociones que exuda el programa. Sea cual sea el papel que te toque, asegura per sentirla en directe. Falten lo mes 510. La Marato de arroba tv3cat y arroba catalunyaradio per la salud cardiovascular. La Marato semprevatega 5yalk5pzaw, la Marato de televisión 3y catalunyaradio, arroba la Marato, 13 de diciembre de 2022 la temática de este año. Sostiene, nos toca a todos muy de cerca, porque todos tenemos casos próximos de personas que han sufrido algún tipo de enfermedad cardiovascular o que son personas de riesgo. Con lo que, aparte de vivir la inmersión propia que supone presentarla, le atraen especialmente los temas que se tratarán, hablaremos de enfermedades cardiovasculares y de cómo evitarlas. La importancia de hacer deporte y de la dieta que hacemos son claves para mantener unos buenos hábitos. Y estos son temas que siempre me han interesado. No hace falta decir la ilusión que le produce. Estoy muy contenta, como siempre, de poder participar y más de tener a los compañeros de lujo con los que compartiré el programa. De nuevo días de nervios y muchas emociones a flor de piel. Ganas que llegue el día. Dice, impaciente. Un foraster implicado Kim Mas Ferrer, el actor y dramaturgo que desde hace 19 años recorre con el foraster El País en busca de las historias humanas que se esconden en pequeños pueblos de Cataluña. Ya no es ningún forastero en la Marató, porque ha participado en muchas ediciones. Y haciendo todos los papeles, como voluntario en mi pueblo, Sant Feliu de Buxailleu. Cogiendo teléfonos, haciendo colaboraciones en el plato. Y esta edición será la tercera que haré de presentador. Todo un honor, valora, intentando olvidar el disgusto que le produjo no poder acudir a la de 2021. Que tenía un significado especial por ser la del trigésimo aniversario, al dar positivo de COVID solo unos días antes. No obstante, en su memoria queda grabada para siempre la que vivió en 2019, justo tres meses antes del confinamiento. Ya que recorrió toda Cataluña en autobús y fue recibido como una especie de Jesucristo superestar por los habitantes. Cada edición es especial, pero en aquella pudo palpar la fuerza de la gente de todo el territorio. Un país entregado a la labor de recoger dinero para la investigación, cuenta. Experiencia apasionante en aquel caso la temática en la que se centraba era las enfermedades minoritarias. Este año son las enfermedades cardiovasculares, que tocan más de cerca y todo el mundo se siente interpelado. Apunta. Y lo dice con conocimiento de causa, porque presentó la de 2014, que también giraba sobre ese tipo de dolencias. Recuerdo que se notaba mucho este hecho y también te das cuenta de que nunca hacemos lo suficiente para estar bien informados y prevenirlas. Lamenta. Acostumbrado al éxito con el foraster, considera, sin embargo, que presentar la maratón es de las experiencias personales y profesionales más apasionantes que un comunicador pueda tener. Sentirte parte de un engranaje tan extraordinario de miles de voluntarios, todos imprescindibles. Para conseguir dinero para la investigación y mejora de la vida de todos es una sensación muy difícil de explicar. Asegura, dando rienda suelta a esa sensibilidad de la que hace gala en su programa. Una marca solidaria potente para Eloy Vila, el empático comunicador que hace entrevistas intimistas al volante de un auto en el coche. Esta es su primera experiencia como presentador en la marato. Y confiesa que cuando se lo dijeron le impresionó mucho. Porque son muchas horas de directo, aunque sean compartidas. Pero, al mismo tiempo, me hizo una gran ilusión por lo que implica, poder participar de un programa que tiene un impresionante arraigo entre los ciudadanos de este país. Poder participar de una marca solidaria tan potente, efectiva y emocionante me hace sentir orgulloso, feliz y con ganas extraordinarias para que sea el día. Es un honor y un orgullo. Pero, dice, y eso que él, desde el año 2000 ha participado prácticamente en todas. Con tareas diversas. Desde pequeñas piezas del programa en el que trabajaba a acciones en plato. Siempre he estado allí y para mí es siempre un día especialísimo, con una sensación muy bonita. Afirma. No obstante, si tiene que destacar alguna que recuerde especialmente. Se queda con dos. Por diferentes motivos. La de 2005 la presentaba Elena García Melero desde el plato y yo iba por Cataluña actualizando en el marcador durante todo el día desde diferentes puntos. Explica Vila, que este año co-presentará el espacio con la periodista. Y también recuerdo mucho la de 2006, porque me lancé con tirolina a 150 metros de altura, entre el Hotel Arch y la Torre Mapfre. Fueron dos ediciones que viví muy intensamente, rememora. También tiene sus razones para que una edición dedicada a las enfermedades cardiovasculares le toque más de cerca. Hace año y medio me diagnosticaron diabetes. Y una de sus consecuencias es que puedes acabar sufriendo problemas de ese tipo. Es por ello que estoy muy concienciado en los efectos que puede tener y por tanto llevo una vida saludable y... Además, me ha impulsado a volver a hacer deporte, sobre todo a andar, dice el presentador del que tenemos una imagen siempre al volante por exigencias del guión de su programa.